Y a la medianoche entrará a regir la ley seca en Bogotá como medida de cuidado ante la propagación del coronavirus. Muchos ciudadanos se adelantaron y desde ya realizan las compras de licor. Tatiana Zanabria, usted se encuentra en uno de los lugares preferidos por los bogotanos para buscar este tipo de productos. ¿Qué dice la gente? La saludamos. Lina y televidentes, muy buenas tardes. Pues así es. Yo en este momento estoy ubicada en la carrera 18 con calle 2 en el centro de Bogotá, donde a esta hora hay una alta afluencia de personas que están comprando licor con motivo de, como usted lo mencionaba, la ley seca, la cual rige desde las 0 horas del 31 de diciembre hasta las 11 y 59 de la noche del próximo 1 de enero. Algunos ciudadanos nos hablaron detrás de cámaras, no quisieron brindar declaraciones ante la Cámara de Noticias Capital y manifestaron que lo que principalmente están buscando en este punto de la capital del país es cerveza y aguardiente. Es de recordar que esta medida de ley seca se tomó en la capital del país con motivo de evitar la propagación del COVID-19, pero adicionalmente para evitar las cifras de riñas y de violencia intrafamiliar, las cuales siempre sufren un aumento en estas festividades. Adicionalmente, la mandataria pidió a los bogotanos toda la responsabilidad para esta celebración del 31 de diciembre en la capital del país. Por supuesto, hay otro paquete de medidas que se están aplicando, las cuales se las contamos en el siguiente informe. La restricción del expendio y consumo de licor inicia el 31 de diciembre a las 0 horas hasta el 1 de enero a las 11 y 59 de la noche. La venta a domicilio de licor estos dos días estará prohibida. Ni consumo, ni expendio público, ni domicilios de licor habrá durante esos dos días. Las restricciones se hacen tanto para no relajar las medidas de bioseguridad y la prevención del COVID-19 y prevenir accidentes viales o riñas que pueden alterar la tranquilidad familiar. El distrito insiste a la ciudadanía que las reuniones familiares se lleven a cabo solamente con el círculo familiar más cercano de convivencia. Está completamente restringido. Incluso dentro de las familias, reiterarles el llamado, se cumplió en buena medida el 24 y eso nos ha ayudado mucho. Reuniones, si las van a hacer, estrictamente el círculo familiar estrecho. A los viajeros que retornen a Bogotá se les recomienda permanecer al menos una semana en sus hogares y aplicar la estrategia DAR, detecto, aíslo y reporto. Las medidas de pico y cédula y pico y placa continuarán en la ciudad y como es habitual no habrá ciclorruta el 1 de enero en Bogotá. La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno trabajarán desde la medianoche para el cumplimiento de esta normativa de la ley seca. Es de recordar que en la capital del país también está prohibido el uso y la venta de pólvora y también se suman a estos operativos que van a realizar de manera conjunta las autoridades distritales. Información desde el centro de Bogotá, Tatiana Zanabria, Noticias Capital. Gracias.